Aunque no hay casos confirmados de influenza aviar en Nicaragua, las medidas de vigilancia y protección para prevenir esta enfermedad se refuerzan a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria Ipsa. Murillo dijo que se ha creado una campaña fortaleciendo la divulgación de información sobre las características de esta enfermedad en las aves. Además, destacó las 10.000 visitas que se han realizado en zonas de riesgo. A través de entidades deportivas, Nicaragua reconocerá la trayectoria de 2.000 mujeres el día 8 de marzo. Mujeres que, con su desempeño en diferentes disciplinas, han aportado al desarrollo deportivo en el país. Desde el Ministerio de Salud se avanza en la presentación de la Cartilla Mujeres Saludables, campaña que inició a mediados de enero y a la fecha han atendido a 1.722.989 mujeres. 12.000 habitantes de la colonia Nicaragua en Managua son beneficiados con la inauguración de un pozo de agua potable, mejorando el servicio en esta zona de la capital. Nery Cepunilla, TV Noticias.